Ataca Progreso, la hicieron bien, al centro del segundo palo, ¡está gol! ¡El flaco! ¡Gol! ¡Gol del gaucho! El flaco Ayes, quien otro podía ser. Este pibe, Nahuel Roldán, tiene lo suyo, ¿eh? Pero un gran centro enviado desde la izquierda, una hermosa jugada del avance de Progreso, la suba, el centro y el cabezazo en el segundo palo de un especialista, el flaco Gustavo Ayes que le saca una cabeza de ventaja al resto de los zagueros de Sudamérica en el segundo palo, entrando como los nueve, como entran los goleadores se pone a ganar Progreso cuando jugaba un poquito menos que su adversario 17 minutos de esta primera parte con gol de Ayes, Progreso 1, Sudamérica 0 En el momento que Sudamérica era madre de lo colectivo aparece la primera combinación de Progreso, Rodrigo Rojo por la izquierda a la inicia, abre para Roldán que se había abierto, Rojo se cerró esto hizo que las marcas se perdieran, terminó con la pelota a Gotemann para enviar un formidable centro al segundo palo y allí apareció Gustavo Ayes, que se despegó de la marca de Guillermo Rodríguez no lo tomó Agustín Cayetano, llegó muy solo para cabecear el alto referente que tiene Progreso, pero pone el 1 a 0 cuando no era más que Sudamérica repito, era el mejor momento en el partido del equipo Usón, aparece el tanto visitante Ah, vista pasivo, la vista más fácil A los 36 minutos con 15 está ganando en los jardines de Lipódemont en el María Manchés de Lázaro Progreso 1 a 0 de Sudamérica que oficia de local aquí en los jardines gol de Gustavo Ayes al minuto 17, la baja el flaco Ayes atropellan al zaguero Echevarne la van colocando para el arquero Stefano Perdomo la jugó muy mal, se la regaló a Gotemann, puede venir la jugó para Nahuel Roldán, levantó para el flaco de cabeza Morales, tiró golazo gol, 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 golazo del gaucho para que se forme esa montaña humana qué golazo mamá querida, le entró con la derecha Lucas Morales clavando esa pelota por debajo del cuerpo de Stefano Perdomo que fue ajusticiado, qué pelota trajeron de izquierda a derecha todos la tocaron, el último fue un cabezazo de Ayes notable para habilitar al hombre del conjunto de Progreso entró desde atrás, sacudió esa derecha Lucas Morales y pone de esa manera el segundo gol, más distancia está tomando el gaucho exactamente a los 37 minutos de este primer tiempo gana Progreso 2 a 0, golazo de Morales sin tener un caudal ofensivo gravitante este equipo de Progreso se las ingenió y fue eficaz aprovechó las situaciones que tuvo y en este caso un error garrafal del arquero de Sudamérica Perdomo que se tuvo mucha confianza para salir por abajo jugó de primera, se la regaló un hombre de Progreso después la responsabilidad era del gaucho sin saltear líneas, haciendo todas las escalas necesarias pasó la pelota de izquierda a derecha para que termine en el mediocampista Lucas Morales que entendió que había que aprovechar el error se fue para arriba, terminó la jugada y la mandó al fondo de la red gana Progreso y ahora termina siendo justo porque tiene un buen sistema defensivo y aprovecha lo que tiene en ataque hábitat, hacemos la vida más fácil Apruntate Guillermo Trasante amigo Nelson Foliate, lleven el poncho porque ya cuando los pingüinos se meten para adentro uno desconfía la pelota colocada para Nahuel se cayó, se cayó, tiene el gol golazo gol gol Roldán gol del gaucho está tremendo el gaucho esta tarde todos esos goles que no aparecían los trajo hoy en su valijita Ayers el primero Morales el segundo y no podía faltar esta tarde una cita con el gol el mejor hombre en ataque que tiene Progreso y el partido Nahuel Roldán desfachatado querendón aprovechó el error del zaguero Guillermo Rodríguez y lo fusilo al arquero Perdomo 3 a 0 a los 42 minutos del primer tiempo en los jardines vinieron todos los goles juntos Progreso 3 Sudamérica 0 con ganas de decir hasta manana si esto no fuera tan parejo golazo del delantero del gaucho ni el hincha más optimista de Progreso esperaba este resultado en la primera mitad una jugada típica del fútbol uruguayo salida desde el fondo por parte del zaguero peina el alto número 9 y a buscarle al puntero rápido y habilidoso ese es Roldán que capturó el balón Guillermo Rodríguez no pudo hacerle frente remató fuerte al medio y arriba nada que hacer para el arquero Perdomo gana Progreso porque aprovechó las jugadas que tuvo en ataque Habitat hacemos la vida más fácil ojalá Luis Morales toca por el costado correr pero el otro se viene Sudamérica centro atrás punto penal Taco quiere penal pegó en el pecho le dice el juez quiere penal del zaguero Martín Marta sale el arquero Nahuel Suárez se queda con el balón bueno incisivo Sudamérica que va a meter dos variantes el 7 y el 14 quiénes son estos cambios de Sudamérica número 7 Pablo Olivera y número 14 Agustín Barán bueno Barán zaguero volante y Olivera delantero corre contra la pelota Nahuel Roldán imparable el autor del tercero se va contra Guillermo la pasa atrás gol 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 de Progreso otra vez Salles otra vez Salles pero el desfachatado Nahuel Roldán por izquierda hizo lo que quiso lo esperó a Guillermo Rodríguez lo eludió le ganó la raya y metió el centro atrás la empujó solamente el flaco Ayes con el arco libre amigos oyentes de la dosis sobre 7 minutos del segundo tiempo clava el cuarto gol el elenco del gaucho está tremendo ahora sí lo digo Tamanana 4 para Progreso 0 para Sudamérica golazo del flaco los dos de arriba de Progreso complicaran a todo Sudamérica que sigue acusando severos errores defensivos Roldán por izquierda lo decías en el relato Fernando hizo lo que quiso lo encaró a Guillermo Rodríguez que está lentísimo lo pasó prácticamente por arriba no tuvo ni que esquivarlo el centro de la muerte hacia atrás con el arco totalmente vacío porque perdón había salido desesperado Ayes que está donde tiene que estar y siempre sin marca la empujó a la pelota para mandarla al fondo de la red 4 a 0 parece mucho pero gana muy bien Progreso Habitat hacemos la vida más fácil muy bien ya sacó la pelota Progreso la baja el flaco Ayes pero en el fondo logra quitar la pelota a Sudamérica Camardas la protege de la marca pegajosa de Asconegui pelota fuera del campo ya hace el lateral Morales está saliendo en naranjita llueve está muy oscuro el partido va a terminar con luz natural acá no hay luz artificial pero esas nubes que están bajando hacen que se oscurezca más el programa pero va a dar bien para terminar el partido la viene a buscar el 10 Jiménez está en oriental la radio de la Copa América todos los partidos todos los días avanza con la pelota Sudamérica abre en juego a la derecha para el Moreno Morales la pierde en la mitad de la cancha Pereira se la sacó Asconegui buen trabajo de Asconegui la pierde ahora el flaco Ayes que está fundido le quita la pelota al número 2 Echebarre meten abierto un pase al costado izquierdo para la ubicación de Olivera escapó muy bien tiró centro atrás balón en el área gol gol la laquita Pablo Olivera el número 7 desde la media luna arriba contra el horizontal no pudo hacer nada esta vez el arquero Nahuel Suárez un remate estupendo desde afuera del área del jugador del conjunto de Sudamérica amigos ha descontado el buzón ahora gana Progreso pero 4 a 1 desde el banco llegan los goles Pablo Olivera había ingresado minutos atrás y para romper la portería de Suárez bastaba un golazo no es que la haya intentado romper antes Sudamérica solo había tenido una ocasión pero llega este verdadero golazo del número 7 buzón todavía está lejos en el marcador pero es una reacción tan atrás se metió Progreso que determinadamente lo iba a terminar lamentando apareció Olivera y un verdadero golazo para ponerse o intentar ponerse en el partido hábitat hacemos la vida más fácil gol y la 12 gol de Sudamérica Camarda Marcos Camarda metió un zurdazo medio de prepo medio de pesado se metió el conjunto de Sudamérica es una planadora ahora sus atacantes se saludan se dan ánimo exactamente a los 19 minutos del segundo tiempo descuenta otra vez Sudamérica que agarró el tobogán el gol amigos oyentes de la 12 a los 20 minutos está ganando el conjunto de Progreso 4 a 2 bueno y ahora si decididamente se pone en partido Sudamérica una pelota cruzada un error Rafal de Rodrigo Rojo le erró el cálculo saltó para cualquier lado la pelota le pasó por arriba muy solo en el segundo palo Camarda remató la pelota rebotó precisamente en rojo y en el rebote la capturó nuevamente el 9 para mandarla al fondo de la red mire si estaría solo Camarda que tuvo tiempo de pararla rematar y además capturar el rebote 2-4 ahora se pone en partido Sudamérica minutos finales divinos en jardines hábitat hacemos la vida más fácil hoy y la noche para crecer